¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo al canal, soy Pach66, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlat y Púrpura. Gente, en el vídeo de hoy os traigo hasta 17 cosas que podéis hacer después de completar el disco índigo. Si ya os pasasteis el disco índigo y no sabéis qué hacer con vuestra vida ahora que ya no podéis seguir jugando, sí que podéis, ya que hay muchísimo contenido para hacer después de pasarnos la historia principal. Así que quedaros en este vídeo que os voy a enseñar hasta 17 cosas nuevas o cosas que a lo mejor no sabíais qué podéis hacer para matar el tiempo por el biodomo y por el disco índigo. Y bueno gente, si te sirve este vídeo y hay algunas cosas que no sabías o si hay otras cosas que sí que sabes y yo no dije en este vídeo, déjame un comentario y aparte déjame un pedazo de like. Bueno gente, lo primero es ver el final verdadero de Pokémon Escarlat y Púrpura ya que mucha gente no lo está viendo bien, ¿vale? Mucha gente se está pasando el juego base y ya está y el DLC y ya está. Pero hay que hacer una cosita más para ver el final verdadero de esta tremenda historia. Eh, tranquilos que no va a haber spoiler, ¿vale? Os voy a dejar que lo descubráis por vosotros mismos. Solo os voy a decir lo que deberíais hacer para ver el final verdadero de esta tremenda historia, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es volver al Área Cero. Sí amigos, después de completar el disco índigo y de derrotar y capturar a Terápagos, tenéis que volver al Área Cero para leer unas notas que nos dejó Sada o Turo, según en qué versión juguéis, aquí en el Área Cero. Así que ahora llegamos y os lo digo. Bueno gente, pues básicamente tenéis que volver aquí a la entrada del Área Cero, que ya sabéis es donde vinisteis a capturar a Terápagos. Tenéis que volver al ascensor que se desbloqueó y volver a bajar al fondo del Área Cero, a la caverna abisal que había en el Área Cero, donde Sada y Turo investigaban a Terápagos y la teracristalización de tipo estelar. Venís aquí y lo que tenéis que hacer, chicos, es mirar las notas que Bri no leyó, ¿vale? Si le dais aquí vais a tener documentos para leer. Os recuerdo y os digo, no voy a hacer spoilers, no os voy a leer nada en este vídeo. Quiero que lo descubráis vosotros mismos. Leís estas notas, leís todas y después de leerlas vais a ver que algo no cuadra, ¿verdad? Hay cosas que no cuadran. Entonces lo que tenéis que hacer después de esto es ir al Lago Cristalino. Vale gente, una vez que leáis las notas que se quedaron sin leer en el Área Cero, al fondo de todo, tenéis que venir aquí y, atención e importante, con Terápagos en el equipo, ¿vale? Y venís hasta aquí. Y no os digo nada más. Aquí vais a alucinar y vais a ver el final verdadero y os van a explicar toda la historia de Pokémon Escarlate Púrpura que mucha gente no la está viendo. Ya os subiré un vídeo más extenso sobre el final, pero chicos, si venís aquí con Terápagos en el equipo, vais a llevaros una gran sorpresa. Vale gente, otra cosa que os recomiendo que hagáis es que uséis la Synchromachine, que es esta función que tenemos pulsando R y L en el Biodomo de convertirnos o de ver por los ojos del Pokémon. Que pensaréis que es una tontería, pero es que hay algunas funciones que están increíbles, como por ejemplo la de Goldengo, chicos. Fijaos en cómo se mueve Goldengo, que va literalmente haciendo skate por el Biodomo. Me parece una cosa espectacular. Así que si investigáis a más Pokémon que puedan tener habilidades o moverse de distinta manera, os vais a llevar unas sorpresas increíbles. Por ejemplo, con Goldengo parece que estamos jugando a un juego de skate. Me parece impresionante. Así que probadlo, chicos, porque es súper divertido. Mirad qué guapo está. Va saltando por ahí haciendo surf. Es literalmente increíble, chicos. Va haciendo skate, grindeando la cabeza de los YouTube. Me parece espectacular. Vale gente, otra cosa que tenéis que hacer es conseguir la habilidad de vuelo permanente para vuestro legendario, ya sea Coraidón o Miraidón. Una vez que os paséis la historia, venís al aula de primero D y aquí os va a estar esperando la alto mando de tipo Acero. Va a estar justamente aquí. Yo ya lo tengo porque ya hablé con ella. Y os va a dar la opción de poder volar siempre con Coraidón y Miraidón. La verdad que ameniza muchísimo absolutamente toda la aventura y explorar todo pudiendo usar vuelo permanente. Es increíble. De hecho, os voy a enseñar cómo va porque es espectacular. Es que vais a alucinar, chicos. Vamos al biodomo y os lo enseño. Ya que, chicos, con la habilidad de volar simplemente saltáis, le dais a planear y pulsáis en clic este joystick y vais a volar infinitamente, chicos. Mirad, voláis sin parar. Es que no estoy tocando nada, mirad. Y sigue volando Coraidón. No se cae nunca. Vuela y es increíble. Es parecido a lo de Ultra Vuelo de Rubio Mega, pero bueno, un poquito peor. No nos vamos a engañar. No, pero bueno. Puedes volar absolutamente el tiempo que quieras y no se va a cansar nunca Coraidón o Miraidón. Y puedes explorar absolutamente todo, hacer vista de pájaro y ver todo el biodomo en su máximo esplendor. Y puedes volar donde quieras, en Paldea, en Noroteo, en el biodomo, donde quieras. Y puedes ver absolutamente todo en vistas así aéreas y es espectacular, de verdad, chicos. Y una vez también que completéis el DLC, chicos, el disco Indio, bueno, esto lo podéis hacer justo cuando termináis la prueba de tipo acero, ¿vale? Cuando derrotáis a Maris la de tipo acero. Podéis venir aquí y participar en las pruebas contra reloj, que es lo que hicimos de vuelo con Coraidón y Miraidón. Y la verdad que está muy guapo. Tienes distintos niveles. Tienes fácil, medio, difícil y muy difícil. Y puedes ganar puntos de la liga haciendo esto. Y aparte está muy guapo. Puedes hacerlo con amigos. Está bastante, bastante bien. Es como un minijuego que vas consiguiendo puntos de la liga. Vienes aquí, donde hicisteis el combate contra ella, que es en el biodomo aquí, en este lado, ¿vale? En el área escarpada. Venís aquí, habláis con este chico y hacéis las carreras contra reloj, que están bastante chulas. Vale, chicos, y otra cosa que tenéis que hacer después de completar la historia. De hecho, solo la podéis hacer, esta cosa que os voy a enseñar, después de completar la liga del disco índico y capturar a Terápagos, es capturar los 25 legendarios de generaciones pasadas que introdujeron gracias a este DLC. Una vez que hagáis eso, os va a aparecer este buen señor aquí. Y haciendo las teas, que son las misiones estas que os ponen por aquí, haciendo estas teas, este señor os va a dar bocadillos, bocadillos que os van a dar la aparición de distintos Pokémon legendarios. Hasta 25. Está Groudon, Lucia, Ho-Ho, Virizion, Cobalion, Terráqueo, bueno, un montón de legendarios. De hecho, yo ya tengo vídeo de la localización de absolutamente todos, os lo dejaré por la tarjetita, que tenéis ahí la localización de los 25 Pokémon legendarios que podéis capturar después de pasaros el DLC y de capturar a Terápagos, ¿vale? Os dejo por aquí el vídeo para que capturéis a los 25 Pokémon legendarios. Y también, esto lo podéis hacer en cualquier momento, pero es mejor después de pasaros la historia. Podéis capturar también a Meloeta, que va aparte de estos 25 legendarios, ¿vale? También os adjunto el vídeo que os dejo por aquí de cómo capturar a Meloeta, que la podéis capturar muy fácilmente. Os dejo ahí el vídeo que dura muy poquito y podéis también capturar a Meloeta después de completar la historia. Vale, chicos, y otra cosa que os recomiendo hacer es ganar BPs haciendo TEAs. Son las actividades estas que podéis hacer, fabrico una MT, derrota 10 Pokémon, tal, tal. Pero veis que te dan muy poquitas, ¿verdad? Te dan 20, 20 o 30. Bien, si hacéis unas cuantas utilidades bloqueando cada vez de mayor nivel, pero lo importante aquí y lo ideal sería hacerlo con amigos, chicos. Si os venís aquí al Poképortal y hacéis un círculo unión con algunos de vuestros amigos, conseguiréis recompensas por 4. ¿Por qué por 4? Porque las 4 recompensas que consigan entre 4 serán para todos. Yo si, por ejemplo, consigo una recompensa de 20, le dará 20 a mí y a mis 3 amigos. Si no tenéis con quién hacerlo, si vuestros amigos no juegan a Pokémon, tenéis mi Discord en la descripción, que ahí siempre hay gente jugando y haciendo TEAs para que podáis conseguir puntos de la liga muchísimo, muchísimo más fácil. ¿Y por qué os digo que es importante que consigáis puntos de la liga? Porque sabéis que en este juego volvieron muchos Pokémon de generaciones pasadas, incluso los Pokémon iniciales de generaciones pasadas, pero no aparecen así como así, sino que tenéis que comprarlo, chicos, con los puntos de la liga. Entonces, una vez tengáis los puntos de la liga suficientes, tenéis que venir a la sala del club de la liga y comprar más biodiversidad en según qué áreas del biodomo. Así que os tenéis que venir al ordenador. Yo solo compré dos más, dos zonas del biodomo con más biodiversidad, pero valen 3.000, chicos, 3.000 puntos de la liga. A mí aún me queda por comprar el área árida y el área escarpada. Y si no compráis estas cosas, no os van a aparecer los Pokémon iniciales salvajes, chicos. Y aparte dan más Pokémon de forma salvaje si compráis estas dos opciones. Así que os recomiendo que hagáis las TEAs con amigos y que os metáis en mi grupo de Discord, que os será más fácil hacer TEAs grupales y conseguiréis muchos más puntos para poder desbloquear a los Pokémon iniciales. Vale, gente, y también tenéis que desbloquear a los nuevos Pokémon Paradox que están disponibles con este DLC, que son el Paradox de Raikou, de Entei, de Terrakion y de Cobalion. ¿Y cómo se hace eso? Pues tenéis que conseguir 200 entradas del disco índigo, de la Pokédex del disco índigo, y venir a hablar con Perrin, que es esta chica que nos consiguió, o que nos ayudó, mejor dicho, a capturar a Lursaluna, Luna de Sangre. Tenéis que conseguir, lo dicho, 200 entradas. A mí aún me quedan porque tengo 92, ¿vale? Hay que conseguir 200, o sea, aún me quedan bastantes. Una vez que lo consigáis, habláis con Perrin, os enseñará unas fotos, iréis al área cero, y ya de manera salvaje, totalmente normal, aparecerá, si tenéis Pokémon Escarlata, Raikou y Entei Paradox, y si tenéis Pokémon Púrpura, Terrakion y Cobalion Paradox. Así que, bueno, darle caña a la Pokédex, porque os desbloquea las cuatro nuevas formas Paradox que vienen en este DLC. También, ya que conseguís esto, pues le dais un pelín más y completáis la Pokédex. Ya que si completáis la Pokédex y vamos aquí a la entrada de la Academia Arándano, estará esperándonos Sirano para darnos el diploma que nos nombrará como, bueno, que completamos la Pokédex del disco índigo. Vendremos aquí, una vez completada la Pokédex, estará Sirano y vendrá el profesor Clavel a darnos el diploma de que hayamos completado la Pokédex del disco índigo. Así que darle cañita a la Pokédex. Y bueno, también, ahora que ya os pasasteis el disco índigo, podéis poneros más guapetes y cambiar de ropa, ya que se desbloquean bastantes, bastantes artículos de ropa, de moda. Así que podéis venir a cualquier pueblo de donde sea, de Paldea o de Noroteo, donde sea, y tendréis nuevos artículos de ropa para comprar gracias a pasaros el disco índigo. Así que corred a poneros más guapetes. También tenéis nuevos peinados. O sea, podéis cambiaros el aspecto de vuestro personaje y ponerlo súper, súper guapo. Vale, gente, esto no es algo que tenéis que hacer después de pasaros el disco índigo, pero si vais al regalo misterioso y le dais a recibir por internet, os van a regalar una Master Ball. Así que os lo digo por aquí, ya que nos dan una en el disco índigo, nos van a dar otra ahora por internet. Simplemente regalo misterioso, ahí lo tenéis. Regalo, Master Ball, le dais a aceptar y os dan una Master Ball gratis. Yo ahora mismo tendría dos porque no usé la que nos dieron en el disco índigo, así que aquí tenéis una Master Ball de regalo, que a lo mejor gente no lo sabía. También, mis panas, si os venís aquí, podéis retar a los líderes de Paldea y a mucha más gente que las iréis desbloqueando a medida que invitéis a esta gente a venir aquí. Podéis invitarlo por 200 PAs, por eso es importante que farméis bastantes puntos con las TEAs. Viene a dar una charla, después se desbloquea el combate, se desbloquea el intercambio e iréis desbloqueando más personajes. ¿Y qué pasa si desbloqueáis a todos los personajes? Chicos, que tenéis una sorpresita. Si desbloqueáis a todos los personajes y venís aquí al final de todo, tenéis el jefe secreto de la Academia Arándano. Hace falta que invitéis y derrotéis en combate a todos los demás personajes y se desbloqueará un combate final secreto contra el director de la Academia, chicos, que dicen que es súper, súper difícil el combate. Así que, bueno, pues yo lo haré y lo subiré en vídeo a ver qué tal y a ver qué nos tiene que ofrecer el director de la Academia Arándano en combate. Vale, gente, también podéis desbloquear la impresora de objetos que yo la voy a comprar aquí en directo por 200 PA ya que nos desbloquea una impresora de objetos y con cosas que encontremos por ahí podemos imprimir objetos muy, muy valiosos. Vamos a verlo ahora mismo. Aquí la tenéis, impresora de objetos para nosotros. Mirad, si damos materiales que tenemos por aquí que no vamos a usar nunca, le damos a imprimir, usamos 5 PA y nos dan un regalo y después también la podemos mejorar. Y te dan regalos pues bastante, bastante valiosos. Aquí giramos la manivela, ahí está y está imprimiendo un objeto que nos va a dar ahora mismo. Y ahí está, por ejemplo, chicos, nos da una perla grande que la podemos vender para tener más dinero y a medida que vayamos mejorando esta impresora de objetos pues nos dará mejores objetos en el futuro. Como veis aquí, si le damos a mejorar la impresora pues nos dará pues más objetos. Lo que pasa es que tarda un tiempo, la tenemos que usar más veces para que la pueda mejorar. Pero bueno, es una forma bastante fácil de conseguir objetos valiosos para vender, para tener más dinero, bueno, todo un bucle al final, ¿no? Vale, gente, otra cosa que podéis hacer después de completar el disco índigo es revancha contra los Elite Four. Aquí veis a Levi que si le habláis un par de veces te va a pedir combate contra él y aquí tenemos a los demás miembros del alto mando. Tenemos aquí a estas dos que también nos va a pedir combate contra ellas y son combates difíciles, disfrutables, así que está bastante, bastante bien. Vale, gente, y en este ordenador lo que pasa es que yo ya lo tengo comprado, podemos comprar una función muy guapa para la cámara que vale muy poquito, de hecho, creo que vale como 20 PAs y esa función está muy chula porque vosotros sabéis que si vemos a un Pokémon salvaje y lo apuntamos con el ZR, nos dice un poco sus datos, pero si compramos eso nos va a decir muchísimos más datos, ahora lo vais a ver y está muy guapo si estáis buscando un Pokémon en específico, pues que sea macho, que sea de X tamaño, tal, 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 ya que si os venís por aquí al Biodomo y con la nueva función de la cámara, si apuntáis a un Pokémon, sobre todo estos que tienen pues la Tera ya puesta, los Pokémon que están Tera cristalizados por aquí, vais a ver muchísimos más detalles de él, ahí lo veis, lo tenemos capturado, es macho, veis el tamaño, pues ahí veis todo, y está bastante, bastante bien si buscáis a un bicho en concreto, lo veis por ahí, bueno, pues está bastante bien y vale muy poquito esta función de la cámara, creo que vale 20 PAs. Bueno, gente, pues esto es todo lo que yo creo que se puede hacer o yo investigué o yo vi que se puede hacer después de completar el disco índigo, si tenéis más cositas que se pueden hacer y no las dije en este vídeo, dejadlas en los comentarios y haré pues un próximo vídeo si hay más contenido para hacer aparte del que yo dije en este vídeo de aquí. Así que nada, gente, si os ha servido el vídeo y si os ha sacado pues más horas de entretenimiento en el disco índigo, dejadme un like, un comentario, una suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un besazo. Chau. 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 Chau.